Tengo talento Octavio y Noemí, los francotiralovers Ha sido muy emocionante y muy divertido estar en Tengo Talento, Mucho Talento Porque sabemos que lo que estamos haciendo es bueno Nosotros nos casamos hace nueve años y hace siete años que hacemos esto juntos Este es el más peligroso acto que hemos hecho en nuestra carrera Esta es una gran oportunidad para demostrar nuestro talento al público Arriesgan su vida en cada presentación Ellos son Octavio y Noemí, los francotiralovers ¡Gracias! 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 ¡Octavio y Nuevín! Los francotira lovers! ¿Al centro, por favor? No, no, no. Camacho. Qué bárbaros. No, no, no. Estos sí que tienen tiro, chupitos. No, no. O varios, veamanta, y son varios. O sea, que sí le echó hartas ganas la mochila. No, mis respetos. ¡Patty! No, no. Qué emoción, ¿no? Qué impresionante que de plano ya a tirar al cuerpo, ¿no? Porque una cosa es lo que vimos en cuartos de final, que era, bueno, a un lado, digamos, del cuerpo. Pero ya tirarle al pecho directamente y en la espalda. Arriba. No, 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 no. Qué cosa. No, no, en fin, yo a mí me gusta muchísimo este acto y les deseamos muchísima suerte, de verdad. Gracias, Patty. Parece que todo salió como lo planeó, ¿no, Pepe? Es que no hay espacio para errores en este asunto, ¿no? Sí, sí. Un error es fatal. Me encantó la coreografía, me gustan mucho los efectos, todo lo que conjugó esta presentación. ¿Conjugó de manzana? Exactamente, esta presentación. Y pues nada, el público va a decidir, quiere más de esto, quiere más de lo otro. No, no sé, pero mientras te tiren, todo está bien. No, no, entonces... Ahí en casa anote este teléfono. Muy importante la puntería, Pepe. Este teléfono, si usted quiere apoyar a los Franco Tira Lovers, el teléfono es el 1-877-497-6013. Pero también, si usted es usuario de AT&T, ¿qué hay que hacer, chupitos? Mandar la palabra, vota por texto al 5313, y así salvamos acá a mis amigos los flecha larga. Ok, 5313. Muy bien, y de esta forma despedimos a los Franco Tira Lovers. Gracias, adelante. Mucha suerte. Y la próxima en pasar, chupitos, a este escenario es Miriam Neblina, al centro. Y a Miriam Neblina la veremos. ¿Cuándo, chupitos? Cuando se baila Neblina. Al regresar. Y se vuelve. Ya lo vemos.